Con humildad, con sentimiento Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo Que tú estás lejos de mí, que tú estás lejos de mí Tu cariño me hace falta, tu cariño me hace falta Yo quiero estar junto a ti, yo quiero estar junto a ti Sabes que te amo tanto, sabes que te amo tanto No te alejes por favor, no te alejes por favor Mi vida se va cagando, mi vida se va cagando Por culpa de tu mal amor, por culpa de tu mal amor Cuando el amor es verdadero No hay tiempo ni distancia que lo frene Al contrario, cada día se hace más fuerte Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo Que tú estás lejos de mí, que tú estás lejos de mí Tu cariño me hace falta, tu cariño me hace falta Yo quiero estar junto a ti, yo quiero estar junto a ti Yo no sé por qué te alejas, yo no sé por qué te alejas Sabiendo que te he querido, sabiendo que te he querido ¿Será porque yo soy pobre? ¿Será porque yo soy pobre? ¿O tienes un nuevo amor? ¿O tienes un nuevo amor? ¿O tienes un nuevo amor? Y buscas que te quiera, te buscas que te quedes Me buscas que eres otro querer Dejaste un corazón noble, por vencer en el dinero Eres un amor traicionero Ya alejaste ni olvidaste, ya nada se puede hacer Y buscate quien te quiera, yo buscaré otro querer Ya alejaste ni olvidaste, ya nada se puede hacer Y buscate quien te quiera, yo buscaré otro querer Con nuestro cariño y respeto a los hombres y mujeres de la Radiodifusión Peruana Gracias por llevar nuestras canciones a cada rincón cesto de nuestra patria ¡Arriba el folclor peruano! ¡Arriba el folclor peruano! ¡Arriba el folclor peruano! Gracias.